El Señor y me da mucho gusto que estén acá, también los que están a larga distancia, que el Señor les bendiga Y voy a pedir que en esta noche podamos olvidarnos de cualquier circunstancia difícil, cualquier problema, cualquier enfermedad, situación que nos ha estado agobiando esta semana O cualquier respuesta que tenemos que esperar de Dios, que nos podamos dejar allá afuera y que sea el Espíritu Santo limpiando nuestra mente Y enfocándonos en lo que Dios va a hablar en esta hora, y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida Y en cada una de las situaciones que podamos estar pasando, y les voy a pedir que tengamos nuestras Biblias en el libro, en Proverbios Vamos a estar concluyendo con la serie acerca de los padres, en Proverbios en esta hora Hemos estado hablando de la necesidad de los padres de educar a nuestros hijos, de dirigirlos por el buen camino Y ahora vamos a terminar con esta serie, y ha sido de gran bendición para mí No hay padre perfecto, pero sí padres esforzados en querer hacer lo mejor por sus hijos Si es que todos pasamos diferentes dificultades, pero tenemos la palabra de Dios que nos sostiene Y vamos a iniciar con una oración en esta hora Padre te damos gracias por tu misericordia, por tu grande amor Gracias porque tenemos a ti, tenemos este consejo de la palabra Tenemos la palabra viva que trae respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades Y que nos ayuda a seguir adelante en esta tarea difícil de ser padres Señor Sabemos que como humanos fallamos, hemos fallado y te pido perdón Señor Te pido perdón por mis fallas Padre, pero que cada día el deseo mío y el de mis hermanos sea el de mejorar El de querer ser mejor cada día, que los errores de ayer no los cometamos hoy Señor Ayúdanos Señor a enfocarnos en el consejo tuyo que traes esta noche Señor Que sea de bendición como lo ha sido para mí Padre Santo En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, yo me pongo en tus manos Quiero que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que no sea nada humano Padre Soy simplemente un instrumento tuyo mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén Y el tema de hoy que vamos a estar compartiendo es la instrucción de los padres Si alguno no ha venido los jueves o no ha estado enterado Estamos estudiando el libro de la sabiduría para la vida diaria Que escribió nuestro pastor general, Eber Paredes Y ahora vamos a estar concluyendo con el tema de la familia y de la instrucción de los padres En este último estudio se está de esta serie y el mismo termina Empieza con el consejo hacia los padres y termina con el consejo hacia los padres Cómo debemos, es necesario de padres dar un buen consejo a nuestros hijos Cómo guiarlos, cómo instruirlos Porque la palabra del Señor sabe que nosotros como padres necesitamos este consejo Que solamente viene del Señor En realidad la instrucción y la corrección de los hijos es responsabilidad de los padres Por eso la mayoría de los proverbios que hablan al respecto se dirige a los padres Si también habla a los hijos que deben de obedecer, que deben de escuchar al consejo de los padres Pero la mayor parte está dedicada hacia nosotros como padres ¿Por qué? Porque nosotros somos los indicados para dirigir a los niños A nuestros hijos, no son los hijos que nos dirigen a nosotros Por eso es que necesitamos el consejo de Él Somos nosotros los que necesitamos instruirnos primero como padres Para hacer el mejor trabajo como padres que nos ha mandado el Señor Necesitamos buscar primeramente el consejo de la palabra de Dios Que es el mejor consejo que podemos encontrar Y segundo, podemos instruirnos con consejería afuera Pláticas en las escuelas, libros para padres Consejos que otras personas también han pasado y han superado Necesitamos nosotros como padres estar preparados Prepararnos para poder ayudar a nuestros hijos Y qué mejor con el consejo de la palabra de Dios Vamos a iniciar leyendo Deuteronomio, por favor, 6, 6, 7 Vamos a leer 6 y 7 Y la palabra dice Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Este es el consejo que el Señor le dio al pueblo de Israel Cuando iban a llegar a recibir la tierra prometida Uno de los mandatos que les dio Es de que no se les olvidara Todo lo que Jehová Dios había hecho durante el tiempo De esclavitud y que esas bendiciones se las enseñaran a sus hijos Cuando llegaran a recibir la tierra prometida Les da muchos consejos Pero uno de ellos es esto Que nuestros hijos vean que somos obedientes a estos mandamientos Que leemos la palabra que les enseñamos Que no les hablamos Sino que nuestro caminar Es hablar de la palabra del Señor El viernes en los mensajes Hay varias maneras de evangelizar Y el primero era con nuestro testimonio ¿Verdad? Nuestro testimonio Lo que ven Lo que escuchan nuestros vecinos Cómo ven que nos conducimos Esa es una manera de evangelizar sin hablar Nada más con nuestro comportamiento En la escuela En el trabajo En la tienda Este es un evangelismo Entonces el Señor nos ha mandado Que primeramente nosotros enseñemos con nuestro ejemplo Que seamos obedientes al consejo de la palabra Somos los responsables Por transmitir la palabra El conocimiento de Dios a nuestros hijos Estamos a deuda con el Señor en esta área Si bien los hijos conforme a su crecimiento Van siendo responsables Para tomar sus propias decisiones Cuando van creciendo en su camino Cuando tengan que formar sus hogares Estos hijos que han sido bien formados en el hogar Van a poder tomar buenas decisiones En el primero De a quién van a escoger como su pareja Con quién A dónde se van a ir a vivir Van a empezar a tomar decisiones sabias No porque tal vez les nazca de su corazón ¿Verdad? Sino que porque se les ha enseñado Porque se les ha dicho Se les ha mostrado Cuáles son las consecuencias ¿Verdad? De hacer decisiones equivocadas A veces vemos errores en otras situaciones En otras familias Y eso es necesario ¿Verdad? No es necesidad de criticar Sino que eso es lo que sucede Cuando uno no obedece a los padres Hay consecuencias Y tristemente las vamos a pagar El perdón lo tenemos del Señor Dios nos perdona porque es un gran padre Pero tristemente las consecuencias Se tienen que pagar Y nosotros como padres Lo que queremos evitarle a ustedes Los hijos Es que no paguen las consecuencias Porque no solamente van ustedes Vamos nosotros también Porque todos los padres sufrimos Cuando nuestros hijos Están pasando dificultad Y es por eso Que tenemos que esforzarnos Para que ellos estén firmes En las decisiones que van a tomar Que nadie los desvíe Es nuestra responsabilidad Enseñarles Pero cuando están grandes Ellos van a tomar su propia decisión Ya ahí Si toman buena decisión Gloria a Dios ¿Verdad? Y si toman mala decisión Pues van a tener que pagar Las consecuencias ellos No va a ser nuestra responsabilidad Si toman decisiones erróneas Cuando se les ha enseñado en casa Si no hemos enseñado Entonces tenemos responsabilidad con Dios Pero si se les enseñó Y aún ellos deciden Otro camino Está bien No se puede hacer nada Los hijos crecen Toman sus decisiones Y ellos corren el peligro De disfrutar las bendiciones O de pagar las consecuencias En el hogar El papel de la madre Es fundamental Para determinar El tipo de disciplina Y el tipo de instrucción Que los hijos van a recibir La mamá En el proverbio Nos habla De que siempre la mamá Es un papel importante En el hogar ¿Verdad? Porque de acuerdo a la Biblia En las manos de la mujer Está edificar el hogar Como también El poder de destruirlo Y vamos a leer Lo que dice Proverbios 14.1 La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La deriva En nuestras manos Está En nuestro poder Está El poder edificar Un hogar En bendición Y también El poder destruir Nuestro hogar Tenemos las dos opciones Porque todos tenemos Derecho a escoger ¿Verdad? Todos decidimos Y toda mujer Quiere Desea Toda mamá O hay alguna madre aquí Que diga A mí no me importa Cómo le va a mi hijo En la vida Si le va mal Qué bueno Gloria a Dios No No hay nadie Gracias hermana No hay nadie Que diga así Hay una mamá así No Yo siempre quiero Lo mejor Para mi hija Para mi hijo Una buena esposa Una buena esposa Unos buenos esposos Esa es nuestra oración Y los hijos Que son obedientes A sus padres Van a recibir Esa recompensa Del Señor ¿Verdad? Y la mamá Tiene esta habilidad De hacerlo De De mantener El hogar En control No es que sea Dice mi esposo Es que las mujeres Les gusta mucho Controlar Pero no es control Es cuidado Porque a los esposos De repente Se les van cositas O no me digan Que no Que hay veces Los hermanos Ni en cuenta Y la esposa ya Oh esto es lo que está Dicen mis hijos Que yo Hago una película De la nada ¿Verdad? Pero es que Esa es una De nuestras habilidades Que nosotras Como madres Podemos Adelantar A lo que va a suceder Esa es Una Habilidad O un don Que Dios Nos dio A nosotros Los padres Porque los papás Ni siquiera Se preocupan De que Esto puede suceder No Pero la mamá Tiene ese Ese instinto Maternal Porque nosotros Trajimos Los trajimos A nuestros hijos Nos duelen Si se gozan Nos gozamos Si sufren Sufrimos Juntamente Con ellos Entonces Como madres Como hijas De Dios Tenemos una Gran responsabilidad Hermanas De edificar Nuestro hogar O también Si no lo usamos Para bien Podemos destruir Nuestro propio hogar Y todas Queremos edificar Nuestro hogar Todas queremos Tener un hogar Bendecido Proverbios 29 17 Dice Corrige A tu hijo Y te dará Descanso Y dará Alegría A tu alma El corregir A nuestros hijos No es agradable Ni para los hijos Ni para los padres Pero que descanso Nos trae Que tranquilidad Trae Cuando se educa Cuando se disciplina Se enseña Se trabaja Para enseñarle A los niños No es fácil No es fácil Pero el Señor Nos da la sabiduría Para disciplinar Al niño De una manera Que el niño Sea Este creciendo Este desarrollándose De la mejor manera De la mejor manera Que no lo No lo Ofendamos O no lo dañemos Sino que Lo edifiquemos La necesidad De disciplinar A los hijos Corregirlos Enseñarlos Formarlos Es aplicable A un castigo De acuerdo A la naturaleza De la falta Los castigos No son iguales Ni para todos Los hijos Hermanos Yo tengo tres Y no castigo Igual a mis hijos Porque tienen Diferentes personalidades Y lo que a uno Le funcionó No me funcionó Con la segunda Así es que El castigo Debe ser Conforme a la falta Y también Conforme a la personalidad Del chico O de la chica Porque no nos va a funcionar Por eso es que La mamá Tiene que ser sabia De cómo va a edificar Su casa Cómo va a dirigir A los niños Cómo los va a educar Sin dejarlos De corregir El castigo Nunca debe de ser Un abuso Sino que debe de ser Algo serio Quitando algo Que a ellos les gusta Sabemos lo que les gusta De esa manera Podemos disciplinar A nuestros niños No como Les he contado En los tiempos pasados Cómo nos disciplinaban A nosotros Pero de una manera De no dejar pasar La ofensa del niño ¿Por qué? Porque eso Le trae descanso A usted Bendición al niño Y lo vamos formando Aunque no le guste Al niño De esa manera Se estará evitando Que los hijos Sean malcriados Que puedan causar Vergüenza a los padres Pero más que todo Los estará Estaremos preparando Para su futuro Para sus vidas Para que cuando Crezcan Puedan ser mujeres De bien Hombres de bien Hombres que se integren En la sociedad Mujeres que sean Productivas Que se preparen Y puedan hacer La diferencia En nuestro medio ¿Verdad? Los padres desean Al ver A los hijos Desarrollarse Como buscan Como buenos hijos Y buenos ciudadanos Y sus éxitos Sus logros Su alegría Son la alegría De los padres Y muchos de nosotros Acá podemos Dar testimonio De eso Que la obediencia De los hijos Es una gran bendición Un regalo Para nosotros Los padres El éxito De nuestros hijos Es una añadidura De las bendiciones Del Señor Para nosotros Como padres Que ellos Sean obedientes Se refleja En sus decisiones Aunque no les guste ¿Verdad? Aunque a veces Son como padres Yo soy una mamá Muy fastidiosa Pero La mayor recompensa Es cuando Recibo una nota Y decir Aunque me Tenías muy Nosotros decimos En El Salvador Cortita Es de que yo Estaba pendiente Soy pendiente De todo Y cuidando De las De las Que andan volando Las avispas Que andan volando Alrededor Y estoy pendiente Y me dicen Si no hubiera sido Por eso A saber Que decisión Yo hubiese tomado Entonces Esa es la mejor Recompensa De que Aunque no fue Agradable En ese tiempo Pero trajo Trajo buenos frutos Y Dios Bendice Dios bendice A estos hijos Que obedecen Hijos que están Acá presentes Y los que nos Están viendo A larga distancia No es agradable Obedecer a los papás A los padres Pero créanme Es por el beneficio De ustedes mismos Porque nosotros Ya cometimos Los errores Y por eso Es que no queremos Que ustedes cometan Los mismos errores Allá Si está lejos No queremos Que cometan Los errores Que nosotros Cometimos Y pasamos Y sufrimos Y que eso Se lo heredamos A nuestra familia Gracias a Dios Que cuando venimos A Cristo Lo primero que hacemos Es romper Con esas cadenas Del pecado De maldiciones De destrucción En nuestros hogares En nuestras familias En ocasiones He escuchado Decir jóvenes No Yo no me caso Porque seguro Que al casarme Me voy a divorciar Y por qué Le digo ¿Por qué crees eso? Dice Porque mis abuelos Se divorciaron Mis papás Se divorciaron Entonces yo Me voy a divorciar Como cristianos Nosotros ya hemos Cortado Con esas cadenas Y nosotros Enseñamos A nuestros hijos De diferente manera El hogar Es bonito El matrimonio Es hermoso Y más con la bendición De Dios Si hay dificultades Si hay problemas No hay hogar No hay familia perfecta Pero si Hay familias victoriosas Con la ayuda del Señor Y eso es lo que rompemos Cuando venimos a Cristo ¿Verdad? Eso es nuestro Nuestro trabajo Como mamá De edificar Nuestro hogar No de destruirlo Sé que es difícil Decir no A nuestros hijos Pero ese no Le va a bendecir En el futuro A él o a ella Ese no Le va a ayudar A que cuando alguien Le diga Un no a él No lo va a desanimar No lo va a destruir Porque fue formado así Que no todo Se les puede dar A los hijos Aunque podamos No todo Se lo debemos de dar ¿Verdad? Porque no todo También es bueno Ellos tienen que también Saber el valor De lo que cuestan Las cosas Deben de valorar Lo que tienen Deben de ser Agradecidos Este pasaje Que vamos a leer ahora Proverbios 31 28 Habla del Del compromiso Del compromiso No Me pongo En los lentes Este pasaje Es parte De la composición Dedicada A la mujer Virtuosa Aquí se enfatiza La unidad Familiar En Y sobre todo El reconocimiento De los hijos Del esposo Al esfuerzo Y entrega De la mujer Virtuosa Y que dice Dice Se levantan Sus hijos Y la llaman Bienaventurada Y su marido También La alaba Proverbios 31 28 Que linda Lectura Pero Es difícil Poder Recibir Este Este Halago Poder Llegar Para escuchar Esas palabras De que Los hijos Se levantan Y la alaban No quiere decir Que la idolatran Sino que Le dan El respeto Le recibe Esta mujer Virtuosa Esta mujer Esforzada Recibe Esas Esas Palabras De atención De acción De agradecimiento De admiración Sin duda El mayor premio O la mayor Satisfacción Que pueda tener Una mujer Esforzada Y temerosa De Dios Es el reconocimiento De los suyos Principalmente Aparte De Nuestras amistades O la familia Afuera Nuestra familia Cercana Verdad Nuestra familia Nuestros hijos Nuestro esposo Ese es el mejor Ese es el mejor Regalo Que el esposo Reconozca Verdad Todo el esfuerzo Que hace su esposa Que le demuestre Verdad Con su agradecimiento Y cariño Recompensas Manifestadas Verdad No solamente Dichas Porque también Las palabras Se pueden olvidar Pronto Con hechos Verdad Decirle Y hacer algo Por esa mujer Que se esfuerza Cada día Porque quizás Ese trabajo Que la esposa Hace No lo nota Porque está Fuera trabajando Pero no se da cuenta Las horas que ha pasado La La esposa Cocinando Limpiando Y ordenando Cuidando Los niños Lavando Yendo a la tienda Haciendo Diligencias Con los hijos Inscribiéndolos En las escuelas Comprándole ropa Tenemos que ir acá O algunos Bueno Hay excepciones Verdad Que los niños Los hijos Van con los padres Y les dice Mañana es registración Necesito ropa Para la escuela Ahora tengo Soccer Ahora tengo Esta práctica Es con la mamá La que van Verdad No es con el papá Porque el papá Está trabajando Afuera Y Dios lo usa Para esa bendición Pero es la madre La que está Con todas esas Responsabilidades En el hogar Por eso es que Es importante Que el esposo Reconozca Verdad En esta hora Hay que reflexionar Si usted Como esposo No ha reconocido A esa mujer virtuosa Que tiene en la casa Y quizás Solo se ha enfocado En lo negativo A lo mejor Se ha enfocado En lo que no le gusta En esas dos O tres cosas Que no le gusta De ella Porque nadie Es perfecta Y quizás No le gusta Porque le dice La verdad Pero igual Olvídese De esas tres cosas Que le está diciendo Y recuerde Todas las miles De cosas buenas Que esa mujer hace Por el hogar Y por sus hijos Recuerde Y agradezcale Porque eso Honra al Señor De esa misma manera Si nuestros hijos Ven eso en el esposo De la misma manera Los hijos Van a ser Así con su madre La van a respetar Si ven que el esposo Es detallista Con su mamá Ellos igualmente Lo van a hacer No va a ser necesario Que se le diga Dele esto a su mamá Dele una tarjeta Cómprale flores No solo en el día De las madres No solo en su cumpleaños Sorpréndala De repente ¿Por qué? Porque él así lo hace Y como él lo hace así Los hijos Continúan haciendo eso Y que dicen muchos Así quiero yo Tener mi hogar Esa es La clase de hogar Que yo quiero Así voy a ser Yo con mis hijos Pero tenemos que tener cuidado Que no vayan a estar Diciendo lo contrario ¿Verdad? Yo no quiero hacer eso Yo no quiero eso En mi hogar Porque eso es lo que yo vi En mi casa Claro que tenemos que ver Lo malo Y mejorarlo Ustedes jóvenes Que van a formar hogares Algo que no les gusta En sus hogares Ustedes lo van a mejorar Porque no quieren repetir Lo mismo Si no les gusta algo Entonces esto es una enseñanza Para que cuando ustedes Tomen sus hogares Su responsabilidad Esto yo no lo voy a hacer Yo tomé muchas decisiones Así en mi hogar Lo que no me gustó Estoy tan agradecida Con mi madre Por todo su esfuerzo Su sacrificio Como mamá soltera Todo lo que hizo Por que yo creciera bien Y que gracias a Dios No me descarrilé Para ser hija De una mamá soltera Pero también hubieron cosas Que no me agradaron Que no me gustaron Aunque me formaron Pero eso Yo lo he cambiado En mi hogar Sin dejar de disciplinar De enseñar De corregir Pero yo lo he hecho A la manera Que yo he aprendido Que he mejorado Gracias a Dios Y gracias a mis hijos Que me agradezcan Que no los eduqué Como me educaron a mí Pero sin dejar De educarlos Lo he hecho Y aunque he fallado Porque no soy perfecta Si sabían Que no soy perfecta Soy una mamá Imperfecta Pero gracias a Dios Y al consejo De la palabra De Dios Al consejo De nuestros líderes De nuestros hermanos Que han estado cerca De nosotros Que ya ni están aquí Pero que cada uno De esos consejos Fueron de gran bendición Para nuestra vida Y nuestra familia Podemos mejorar Nuestros hogares Ustedes pueden mejorar Sus hogares Y debemos anhelar Tener mejores hogares Si nos gusta El hogar De nuestros padres El de ustedes Debe de ser mejor Que el de los padres Porque ustedes Van a ir ya Con esos principios De la palabra De Dios Muchos de nosotros No iniciamos El matrimonio Con el consejo De la palabra Y eso nos trajo Muchos problemas A mi esposo Y a mí Pero ustedes Que van a iniciar Sus vidas Con el consejo De la palabra Señor Que bendición De tantos dolores Se van a estar Evitando Desafortunadamente No todos Los esposos Agradecen A sus esposas O reconocen Ese esfuerzo Que ha hecho ella Creen que Lo tiene que hacer Porque es el deber Como esposa Creen que No se cansa Creen que Es deber De que Como no sale Muchos dicen No trabaja Mi esposa Creen que En la casa Está descansando Las doce O ocho horas Que está en la casa Y dice Ese es tu trabajo No Necesita Que le agradezca Hermano Necesita Que le dé Las gracias Por todo el esfuerzo Que esta mujer Hace Y por mantener El hogar De pie Porque en ocasiones El hogar Está de pie Es por esa mujer Sabia Por esa mujer Virtuosa Que ha estado Cuidando De su hogar De sus hijos Que no ha doblado Rodillas Y aunque no ha visto Respuestas Algunas las han visto Y otras están esperando Todo eso Ha sido por el esfuerzo De esa mujer Virtuosa Esposo Agrade Levántese Y dele la gracia A su esposa Muéstrele Con sus hechos De que está agradecido Por lo que esta mujer Hace por el hogar Y tristemente También hay hijos Desagradecidos Que no agradecen El esfuerzo De estas madres No agradecen El esfuerzo Que hacen El trabajo Hay mujeres Solas Que trabajan Doble Y que tienen Que esforzarse Doble Y a veces No muestran Porque a veces No es necesario Decir Gracias Mami Gracias por el trabajo Que haces Y gracias por esto Si es bonito Y lo recibimos Y nos ayudan Pero que mejor Se ve Cuando somos Parte De ese equipo Y si ve a su mamá Trabajando Y llega cansada A la casa Que bonito Es recibir el cafecito Ya hecho en casa Que bonito Es que ya esté La cena preparada Un sándwich Mal hecho Una ensalada Sin aderezo Que le guste Lo que sea Pero muestre De esa manera Es que mostramos También El agradecimiento A esa mujer Virtuosa A ese esfuerzo Que hace cada día Por salir adelante Gracias a Dios Que en esta iglesia Podemos testificar ¿Cuántos pueden testificar? Que somos bendecidos De tener hijos Obedientes Hijos Que han sido bendición Para nosotros Que han superado Nuestros deseos Que no los llegamos A realizar Ellos lo han realizado Y ese logro Es nuestra felicidad Es nuestro logro Que por muy poco Lo que ellos Hayan hecho O hagan En la casa Del Señor Es una bendición Para él Mejor recompensa Yo no pido Yo no pido nada Guardando Y aunque salgan Y aunque salgan Del hogar Y tomen Decisiones Aparte Que la gracia Del Señor No los suelte Porque eso es Lo que los va a sostener Y los va a seguir Guiando Y que nos ayude A nosotros Como papás A disciplinarlos Sin maltratarlos Sin ofenderlos Ni física Ni verbalmente Si lo hemos hecho Es tiempo De pedir perdón Y de recapacitar De no De no seguir Cometiendo Los mismos errores Es tiempo De reconocer Que la mujer Tiene un Un buen papel En el hogar Pero el padre También Tiene un buen Aporte al hogar El padre No es No No es Menos Que la mujer Si bien Aquí el Proverbio 31 28 Está hablando De que los hombres Reconocen Los hijos Reconocen El esfuerzo De esta mujer Porque la mujer Forma un buen papel ¿Verdad? Un importante En el hogar Pero el hombre También El hombre Es importante En el hogar Él Él es el proveedor Él es el que Tiene que traer El sustento Para el hogar No es que sea Menos ¿Verdad? Tristemente Es que a la mujer Le tocó La mayor parte De tener que hacer Y aún aquellas mujeres Que trabajan afuera Tienen que venir al hogar A seguir trabajando Y a seguir cuidando De esto y de lo otro Es doble trabajo Por eso es que Necesita el hombre Tener conciencia Y decir ¿Verdad? Ayudar Cooperar Tal vez con los Quehaceres del hogar Quizás está acostumbrado Que todo se le haga Y cree que esta mujer No se cansa Hermanos Si se cansa Si nos cansamos Y de repente Agradecemos Que nos laven Los trastes En el lavamanos O que nos lo guarden Si quedaron ahí secándose O que nos ayuden A servir la mesa ¿Verdad? Es bonito hacer todo En armonía En familia Que uno ponga esto Y el otro Que no sea la mamá Porque de repente Se puede estar abusando Y no reconocer A esa madre abnegada A ese padre Que va a trabajar también Y que llega cansado Y que necesita también Ese cuidado ¿Verdad? Por eso somos importantes En esta dura tarea De ser padres Pero linda a la vez Porque no hay nada Tan bonito Que poder educar A nuestros hijos Con el conocimiento De la palabra del Señor Con el consejo Consejo sabio Y ver Que ese esfuerzo De cada uno De los padres Que ha valido la pena Al ver a sus hijos A tomar decisiones sabias Decisiones buenas Pero también Seguir clamando Por esas peticiones Que estamos esperando Si hemos educado A nuestros hijos Con el temor del Señor O vinieron ya grandes Y ha sido difícil Que los hijos Se incorporen A las cosas del Señor No, no, no No se desanime Siga esperando No se tiene que Sentir mal Porque las decisiones De nuestros hijos Sea que hayamos dado Un buen testimonio O no Son su responsabilidad No es ya la de nosotros Ya cuando ellos salen O toman la mayoría de edad Ya es decisión de ellos Claro Que si se ha trabajado Se ha esforzado Va a traer bendición A nosotros como padres Pero si igual Nos hemos esforzado Y ellos tomaron Decisiones equivocadas Ya es su responsabilidad Ante Dios Nosotros les cumplimos Con lo que dice La palabra de Dios Que les vamos a decir De la palabra de Dios En la noche En caminar En la mañana Al dormir Donde quiera Les vamos a hablar Porque es el mejor consejo En esta palabra de Dios Es el mejor consejo Que les podemos dar Aunque se enfaden Ya va mi mamá Otra vez O ya va mi papá Otra vez Hablarnos de lo mismo Es que no pierde el tiempo Es que si me lleva A la escuela Va hablando de eso Tiene la radio O pone un mensaje Y luego en español ¿Verdad? Me dice mi hijo Tan siquiera Pónmelo en inglés Por favor Pero ese es nuestro Nuestro trabajo Como padres ¿Verdad? No dejar de hablarles Del consejo A la palabra de Dios ¿Para qué? Porque eso Les va a bendecir a ellos Y educarlos Corregirlos Y enseñarles Para que no traigan Vergüenza A nosotros Cuando algo Se comporten mal Y eso empieza Desde que están chiquitos Es el mejor Mejor tiempo Porque si empezamos Ya tarde Como dice Esa ilustración Del árbol torcido ¿Verdad? Que cuando crece Torcido Después enderecelo No Si lo endereza Lo va a quebrar Entonces Es mejor De Por eso Mi esposo Cuando lleva De repente Unas plantitas A la casa Y traen un palito En medio Y están amarrados ¿Y por qué? Porque va creciendo Torcido Si no Se va a ir para allá Yo no quiero Que se vaya para ahí Yo creo que crezca De esta dirección Ah bueno Por eso es que dice Que desde pequeño Se tiene que corregir Al niño Porque si vamos A iniciar tarde Lo podemos Porque no lo va No va a aceptar La corrección El niño Y para aquellos Que dijeron ¿Cuándo va a pasar Al segundo punto? No Esta es la conclusión Era un resumen De todo lo que Hemos estado estudiando Es que no se me espante Estamos Estamos concluyendo Que dice Dios nos bendice De una manera especial Porque no solo Nos dice Cómo debemos Corregir a nuestros hijos Sino a la vez Nos dice Cómo hacerlo A través de la palabra De Dios Los cristianos Tenemos la tremenda Bendición De que no Estamos solos Dios nos ayuda En nuestras Difíciles tareas Y Él Nos recompensa A la vez Pues no habrá Mayor satisfacción Y alegría Para los padres Que ver a sus hijos Siendo bendecidos Por la Por la instrucción Que recibieron De ellos Tenemos el mejor Consejo Hermanos Que es la palabra De Dios Si lo ponemos En práctica Como nos enseñó El Señor Todo tiempo No desmayar No parar Aunque se Molesten Nuestra responsabilidad Es enseñarles El consejo De la palabra Del Señor Por su bienestar Y por nuestro bienestar También Y sabemos Que no estamos solos Hermanos Si está pasando Por alguna dificultad Con sus hijos Sepa que no está sola Tiene el consejo De la palabra Del Señor Y tiene el Espíritu De Dios Que nos está ayudando Cada día Para seguir adelante Nadie dijo Que esta tarea Es fácil Es difícil Ser padre No es fácil Sería bueno Que podrían decir A mí no me ha costado ¿Verdad? No Es difícil Para tener buenos frutos Se tiene que trabajar Bastante Y a veces Aunque trabajemos Bastante No recibimos El fruto Que esperamos Pero esa es decisión De nuestros hijos No es la nuestra Nosotros cumplamos Con lo que Dios Nos ha encomendado Y vamos a ser victoriosos No porque somos Buenas personas Ni buenos padres Ni padres excelentes Que no fallamos No, somos imperfectos Le fallamos al Señor Pero en su infinita Misericordia Nos sostiene Nos levanta Y aunque fallamos Reconocemos Y le pedimos al Señor Que nos siga ayudando Que no nos deje De su mano Porque nosotros Lo podemos dejar Cuando estamos pasando Dificultad Pero Él nunca Los va a dejar Él nunca me ha dejado Nunca nos ha dejado Y nunca nos dejará Por eso es que Cantamos ese canto Que dice No hay problema Tan grande Más grande Que nuestro Dios Porque Él no nos ha dejado Nunca Y vamos a orar Le voy a pedir Que se ponga de pierna Y vamos a orar Que se ponga de pierna